hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube esta hoy muy marchoso la música, bueno vamos a dejarla ahí, mirad ya esto como va, esto va ya para arriba el aviario por aquí, ahí tiene la cala para meter racillón de punta a punta, hasta arriba, aquí va la puerta y va hasta allí arriba, como digo, los ladrillitos encastrados, que por ahí está la parabólica que está ahí cogida, que la tengo que meter peso ya, vaya que se me derrumbe la parabólica pero bueno, esto está hasta allí, está con la marca, como le subo el suelo, yo tengo que subir el techo para que me diga lo mismo, y mirad yo sinceramente voy a decir una cosa, por cierto, vi un fallo técnico aquí, aquí van tres tres más, para que dé un poquito de luz abajo, y ya lo pondré, pondré unos tres por ahí creo que otros tres ahí abajo, hay una ventana, y por arriba, una fila completa, ahí va la ventana que ya la tengo comprada, tengo que recoger, y por ahí una fila de ladrillos lo quería poner cara al sol, pero me da miedo que vaya al efecto lupa, porque yo ya sé lo que es el efecto lupa de aquí y pasa muchísimo calor, y lo que quiero es que le entre luz natural, pero que no le dé directa es decir, no indirecta, porque amanece por allí, sale el sol, y llega por la tarde y no le da aquí directo pero yo creo que aquí, no sé, la impresión que me da que va a hacer buena iluminación bueno chavales, me voy a tomar un descansito, en un clic, y ya veréis ya esto, ya como quedas de harto para que os hagáis más o menos la idea, que ya cuando termine esto, todo aligatadito sinceramente, con su punto de agua, su punto del techo, sus dos o tres luces como siempre, para prepararle para todo automatizado esto ahora está, como digo yo, en la estructura, pero bueno, poco a poco se va haciendo las cositas sinceramente, os voy a decir una cosa, la primera vez que soy un tabica en mi vida así de grande, sí, pero bueno, yo os lo voy a decir una cosa, está a plomo y está guapo, 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 hacerme caso bueno señores, en un clic, y sigo, hasta ahora muy buena de nuevo, y vamos mirando ya como va quedando el ladrillito de vista por ahí, ahora mismo le está dando por ahí el zoo, pero no le da después a la jaula directo vemos por aquí, aquel tabiquito también está acabado, por detrás ya está repellado y mirad a ver, hay que tener ingenio, yo lo digo la verdad, yo nunca he hecho esto en mi vida esto está a nivel, está todo derecho, pensando, mirad, a ver si se ve desde ahí arriba voy a subir las caderas lo que lleva ahí ahora es, esto lleva de hierro, la base de hierro y ahora he puesto un alambre de acero inoxidable en cada una barrita, ahora con el cemento un poquito cuajado rellenamos y ponemos el último tabique y miramos, ve como queda allá atrás con el ratillón que tiene que variar unos 5 centímetros de desnivel y esto llega ahí, y ya gira para allá porque no se puede construir hasta ahí por la... no me acuerdo ahora, no sé qué horizontal que no se puede ver desde fuera por eso me tengo que meter para adentro bueno señores, un clic y ya os veo la tabiquería terminar un momentín ya sé que sí, ya tengo las vías reterminadas no queda nada ojo bien bueno, poco a poco señores yo te digo la verdad, yo no tengo ganas de nada pero, ¿qué quiere que te diga? esto hay que hacerlo mira por ahí, lo ves, ya tengo ahí los niveles hechos ahí va el racillo encastrado ya ahí para... para empezar con los racillones para arriba y ahí gira para allá que es un desnivel, más este desnivel esto es complicado ahí es un ladrillito que muchas gracias por ayudarme aquí van más ladrillitos ahí van tres ladrillos ahí abajo van otros tres ladrillos vistos aquí va la ventana y la puerta de aluminio que viene en breve señores muchas gracias en un clic y ya tengo yo en un clic no en el próximo vídeo ya termino el tejado completo y ya está casi terminando lo que es la parte exterior muchas gracias de verdad muchas gracias a todos por ver canal de verdad que esto es un grupo de amigos y es que estamos para ayudarnos y en serio que me habéis ayudado con lo de los cristales y la ventana no iba a poner ventana sino por ustedes no lo pongo muchas gracias hasta luego adiós chau